Está terminando su primera semana con las fronteras abiertas luego del año y medio que llevó la pandemia en nuestro país. Los operadores turísticos están evaluando los primeros movimientos al tiempo que están planificando también cómo va a ser la temporada de verano. Vamos a conversar de todo esto con Marina Cantera, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, a quien tenemos del otro lado. Bienvenida Marina, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, bienvenida. Muy bien. Marina, ¿se puede hacer una primera evaluación de lo que han sido estos días o somos demasiado ansiosos? Creo que los periodistas siempre están un poco ansiosos con el tema. Bueno, nosotros también la verdad que estamos ansiosos. Pero claramente todavía creo que no estamos en posición de empezar a analizar los números sobre todo porque, como ustedes saben, también toda la normativa para los permisos y para los ingresos y el decreto para el ingreso llegó muy pocos días antes de la apertura efectiva de fronteras. Por lo tanto, creo que hay mucha gente que todavía no ha ingresado porque tomó sus planes ya muy sobre la fecha. Entonces creo que todavía para hacer este tipo de análisis todavía es un poco pronto. Pero creo que hay muy buena, lo que sí se ve es que hay muy buena receptividad y que la gente está con muchas ganas de venir y muchas consultas, sobre todo en Argentina, en Brasil, en nuestros países vecinos, para poder venir. Ahí está. El interés principalmente en estos primeros días ha venido de los vecinos. Totalmente, totalmente. Ustedes vieron que entre los dos primeros días subieron como 6.000 aproximadamente, 6.000 y pico de arribos. Y eso habla a las claras, digamos, de las ganas y de la voluntad que tienen nuestros vecinos de visitarnos, aún con las dificultades de repente que tenemos en este momento en materia cambiaria. Pero que bueno, que también Uruguay está haciendo muchos esfuerzos. Ustedes saben que la ministra del 27 de septiembre, la ministra de Economía, en conjunto con el ministro de Turismo, el presidente de la República, que estuvieron en el evento del Día Mundial del Turismo de la Cámara, anunciaron ya algunas medidas para poder, de alguna forma, mitigar el impacto de estas problemáticas que tenemos con los vecinos en este momento. ¿Cómo está la oferta para empezar a recibir turistas? ¿Es algo que ya está pronto y a la espera de que lleguen? ¿O es algo que se va a ir acomodando conforme empiecen efectivamente a venir? Bueno, yo creo que durante la pandemia, digamos, todo el sector hizo el mayor esfuerzo posible por mantener la mayor cantidad de servicios posibles en todo el país, ¿no? Claramente, en algunos destinos es más difícil, y voy a citar dos, Colonia, Punta del Este, por ejemplo, porque son destinos que toda su oferta turística está cifrada, en realidad, a los turistas extranjeros. Montevideo también es otro de los destinos en los que pasa lo mismo, digamos. Entonces, ahí mucha de la oferta no pudo reabrir o abrió parcialmente, digamos, en la temporada pasada. En este momento, particularmente, sabemos que hay muchos hoteles, de hecho, ayer, ustedes estuvieron todos informando en la apertura del Enjoy, hace un par de semanas abrió The Grand también, que este fin de semana, además, el sábado, hace un evento junto al Este para mostrar las inversiones y lo que está haciendo. Creo que el sector, de alguna forma, se está adecuando y está volviendo a trabajar en esta reactivación que va a ser paulatina, pero que la gran mayoría de nuestros servicios hoy están disponibles. ¿Cómo han visto ustedes la organización en el ingreso de los turistas en esta primera semana? Desde el gobierno se habla de que es un balance muy positivo el que se hace, más allá de la llegada, también de la recepción, de todo el tema del protocolo, de lo que se les exige a los visitantes extranjeros. Y para el caso de ustedes, los operadores turísticos, ¿cómo han visto después esos primeros contactos que han tenido con los turistas? A ver, nosotros habíamos hablado en su momento, inclusive un par de días antes de la apertura, tuvimos una reunión con nuestra Comisión de Conectividad, con el Ministro de Turismo, para plantearle un poco este tema que tú comentás, que es el ingreso y que el ingreso realmente sea fluido de los turistas, que ya de por sí hay que hacer más controles, eso está pasando en todo el mundo, hay demoras, hay demoras en los aeropuertos, y eso queremos que tratar de que se minimice a la mínima expresión, digamos, para que la experiencia en total del turista sea una experiencia memorable. Claro que en estas primeras semanas, estas dificultades de repente todavía están un poco acentuadas, qué sé yo, pueden haber demoras, eso está bueno que la gente lo sepa cuando viaja, porque la operativa hoy no es la operativa normal que teníamos pre-pandemia, hay un montón de controles más que hay que hacer de distintos documentos, pero creemos que se está trabajando para minimizar eso, estas primeras semanas seguramente, como siempre, son para limar pequeñas asperezas que puedan haber en estos procesos que se van a ir mejorando. Creemos que sí, hay algunas dificultades que se van mejorando día a día, digamos, a medida de que se va constatando eso, ¿no? Pero bueno, lo importante era que una de las cosas que nosotros planteábamos era el tema del ingreso al país fuera fluido y eso de alguna forma se está dando con algunas demoras, pero bueno, pero se está trabajando en eso. ¿Cómo ha habido interés en el tema de vacunarse en Uruguay, que es una de las posibilidades? Sí, la verdad que sí, nos comenta sobre todo gente, ayer estuve, anteayer en el desayuno de ADM estuve conversando con colegas de Punta del Este y todos comentaban lo mismo, de que hay mucha consulta en cuanto al tema de la vacunación, creemos que va a ser otro de los factores, digamos, para mitigar un poco estos impactos negativos que tenemos desde la vecina orilla y desde nuestros hermanos brasileños. El tema de la vacunación creemos que va a ser un tema bien interesante y ya se está viendo por las consultas. En el tema protocolos y la preparación de los trabajadores del sector turístico, tanto en el sector, en los operadores hoteleros, como también en el sector gastronómico y demás, el propio subsecretario de Turismo, Remo Moncello, ha llamado a todos, ya que para empezar, se vacunen por favor todos los trabajadores del sector, no sé si tiene algún dato él sobre bajan las vacunaciones en ese sector en particular, porque en realidad no lo dijo con esa intención, pero sí llamó a que todos tomaran las precauciones para recibir a los turistas también y ofrecerles protección, ya que se les exige que vengan vacunados. Pero aparte de eso, en el tema protocolos sanitarios y demás, ya lo hemos hablado antes contigo, Marina, o sea, ¿ha habido una preparación por parte de ustedes para tomar todos los cuidados al momento de recibir nuevamente turistas? Totalmente. Para contestarte primero lo del tema de la vacunación, estuvimos evaluando a principio de este año hacer desde la Cámara una campaña para que la gente que estaba en el sector, digamos todos los trabajadores del sector, se vacularan, y cuando empezamos a hacer como un scouting entre las empresas y todos los socios de la Cámara, nos dimos cuenta que la gran mayoría del sector ya estaba vacunado, entonces no tenía mucho sentido volver sobre algo que ya estaba pasando, digamos. El sector ha sido sumamente responsable en ese sentido y la verdad es que todos los trabajadores, al igual que los empresarios, se han puesto la camiseta para tratar de sacar el sector adelante y eso es algo que tenemos que sobre todo valorar porque ahí nos hemos todos puesto la camiseta para salir y creo que eso está muy bueno y hay que valorarlo, agradecerlo, porque la verdad que ha sido así. Y después en cuanto a lo que tú me preguntabas de los protocolos, también ha sido así. Ahí hemos estado trabajando muchísimo con el Ministerio de Turismo, siempre como articulador, pero también nosotros dentro de la Cámara y en este momento, mira, justo ayer firmamos un convenio con el INEFOB para certificar a todos los trabajadores del sector que puedan estar... Ya se hizo un curso el año pasado y a principio de este año con el INEFOB, un curso sobre los protocolos que están vigentes al día de hoy, que obviamente podrán sufrir modificaciones en los próximos días, pero que además esas modificaciones van a ser incorporadas a la certificación. Entonces vamos a estar desde la Cámara con el INEFOB trabajando en conjunto para certificar a todos aquellos trabajadores que hayan hecho el curso y que estén hoy aplicando los protocolos. O sea, que esos protocolos se apliquen de forma certera. A nadie más que a nosotros nos interesa cuidar la salud de todos, la de los uruguayos, obviamente, la de los turistas que empiezan a ingresar ahora, más que nada también. Así que estamos más que comprometidos con ese tema, que además nos va la vida al sector. Ustedes saben que la verdad es que el sector ha sufrido mucho en este tiempo y somos los más interesados en preservar la situación que tenemos en este momento. Ya cerrando el año y hablando de eso último que mencionabas, ¿tienen algún dato específico o cifra de la afectación al sector turístico durante la pandemia en cuanto a puestos de trabajo que se hayan perdido o ingresos en total que no hayan podido recibir justamente por la detención y por las restricciones? Estamos trabajando en este momento en un proyecto con el PNUD donde hay dos integrantes de la Cámara que están viendo entre otros sectores, digamos, también el turismo, pero todavía eso no está cerrado. Hubo algunas dificultades, digamos, en cuanto a las líneas de base porque, claro, nadie sabe cuándo va a caer una pandemia. Entonces, en el sector turístico, la verdad que una de las cosas que la pandemia dejó al descubierto es la poca cantidad de estadísticas que teníamos y de números que nos permitieran, digamos, caracterizar al sector en todo su conjunto, económicamente, desde lo laboral, digamos, un montón de temas. Igualmente, nos abocamos con este estudio que nos ofreció el PNUD que creo que fue muy interesante, que se va a estar terminando en los próximos días y ahí seguramente tengamos alguna idea, si bien no súper estricta y concreta, pero por lo menos una idea más acabada de lo que fue la pandemia y cómo afectó al sector turístico. Muy bien, Marina Cantera, Presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, muchas gracias por estas explicaciones y mucha suerte en lo que se viene. Gracias, Marina. Muchas gracias a ustedes y gracias por siempre tener al sector turístico en la mira, digamos, para comunicar a todos cómo venimos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chau, chau. Bueno, avanzamos ahora en otras noticias. Este jueves se reunieron...